hola playwoners vamos a montar a montar judy pero donde vamos díselo a los playwoners hola playwoners hoy estamos muy contentas a ver si judy porque vamos donde vamos a montar pero donde a las fiestas del barrio del pilar junto a la vaguada y hay muchos cacharritos y nos vamos a montar en todos aquí bueno como es chiquitita donde pueda pero tal judy en todos los que pueda se va a montar a que sí cariño y luego nos vamos a comer un choricito y una pancetita uy aquí viene carla que todavía no se ha vestido playwoners uy mira qué pijama más chulo tiene está súper suave está comiendo cacahuetes ñami ñami bueno que te lo contaremos tú te vas a montar pero si te vas a montar en algo le encantaría en el tren de la bruja y donde por aquí la rana loca la rana loca y está loca no sé que esto es de la rana loca me imagino este lado del saltamonte de cuando éramos nosotros jovencitos antes había un niño que estaba así pues eso como el pulpo como el pulpo eso sí la se tiene que vestir porque no puede ir en pijama la feria que no chicos sí claro bueno pues ya vamos contando vale buca toses y ya empieza el cole empiezan los virus empiezan las toses los poquitos y demás verdad chicos vaya un rollo el horario del cole de judy y este es el de carla y además mayor claro este es el de segundo el de segundo estoy con la profe de carla también ahora y en segundo que se llama a nadie un besito y también la quería mucho la quiere mucha de siana claro claro bueno pues en un ratito nos vemos no todos ya en las atracciones en las atracciones hola 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 calda bueno pues estamos ya en carreo la mamá a fiestas del pilar 2022 y vamos a dar un volteo a ver que vemos por aquí a ver a ver a ver a ver i a ver a ver a ver y judy y vamos llegando ya vamos a llegar eh esto está no parece una fiesta yo me estoy ahí abajo cala cala a ver carla que te gusta al palo amarillo mira ese al dragón oye la que se me dice que hace bien y ha visto así o así que hace el oso Oh Judy, ha visto cositos Judy